Cocina con Ángeles En la mantequilla añadiremos los tres quesos que ya vamos a ver cuáles son Los ingredientes que vamos a necesitar en esta receta son 400 gramos de fettuccine 125 gramos de queso Edmental 125 gramos de Edam 125 gramos de queso parmesano rallado 1 cuarto de mantequilla, sal y pimienta Ok, muy bien Entonces vamos a incorporar los quesos ya, por favor Me lo vas dando Edam, el Edmental Ok, suficiente Muy bien Ok Entonces lo que vamos a hacer es ir mezclándolo Simplemente, porque hay varias formas De hacerlo, que sería también En este caso, el utilizarlo Sí, suficiente, suficiente Un poquito de parmesano, y lo que hacemos es Dejar que se vaya mezclando con la pasta Ok Ahí, vamos, sí, suficiente Ok, lo que vamos a hacer es mezclarlo Mezclarlo muy bien Y dejarlo para servir Enseguida, ya la mantequilla se va Fundiendo, y tenemos entonces Unos fettuccini, pues realmente Muy sabrosos Vamos a dejar que se funda Un poquito el queso, ¿verdad? Para enseguida Servirlo de inmediato Mientras terminamos esta deliciosa receta De fettuccini con salsa 3 quesos Vamos a ver el paso a paso De esta tarjeta Vamos a colocar en una sartén A calentar con mantequilla Los fettuccini Agregamos los tres tipos de quesos Rallados Y lo que hacemos es servir en un plato Y le colocamos pimienta negra Y lo decoramos con perejil Una ramita de perejil Muy bien Vamos entonces a servir nuestra pasta En el caso de fettuccini Y después le pondremos la pimienta afuera ¿Verdad? La pasta bien mezclada Ok Vamos a ponerle una ramita de perejil Pero antes Un toquecito de pimienta negra Nada más A un toque distinto Y a comer esa pasta De inmediato Muy bien Muy bien Ya saben entonces que Tienen que adornarlo con un poquito de perejil por encima Y vamos a ver A ver que tal Ángel A ver Vamos a probar ahí A ver que tal están los fettuccini Muy bien De esta manera llegamos al final Y es un verdadero placer El poder compartir día a día Estas recetas con todos ustedes Y recuerde que si quiere buscar información de estas recetas U otras puede hacerlo en www.nodetsobrador.rct.net Bueno amigos Pasen un excelente día Ya saben Si quieren cocinar Háganlo Pero con ángeles Hasta luego Feliz día Cocina con ángeles